Bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes para compartir una modesta reflexión sobre lo que yo considero fundamental para superar la pobreza. Señores, yo considero que para superar la pobreza hace falta desarrollar una mentalidad de riqueza. Yo considero que la diferencia entre el éxito y el fracaso es la mentalidad de las personas. Decía Peter Drager, decía que la diferencia entre las empresas de talla internacional y las empresas de término medio es la mentalidad de quienes dirigen esas empresas. Peter Drager decía que no hay negocios malos. Decía que hay malos negociantes, malos empresarios, malos administradores, malos gestores. Lo decía para llamar la atención sobre el rasgo fundamental de los líderes. Señores, el rasgo fundamental de los líderes, el rasgo fundamental de los ganadores es la mentalidad. La mentalidad es la base del éxito. ¿Qué necesitamos para lograr la libertad financiera? Mentalidad. ¿Qué necesitamos para llevar nuestros negocios a otro nivel? Mentalidad. Señores, la palabra mágica es mentalidad. Mentalidad. La razón, la razón por la que muchas personas se mantienen en la pobreza es porque no tienen una mentalidad de riqueza. Le preguntaban en una entrevista al autor de Los Secretos de la Mente Millonaria, Tijar Eker. Le decían, señor Eker, ¿cuándo hizo usted su fortuna? Y el tipo decía, cuando desarrollé una mentalidad de riqueza. Cuando pasé de tener una mentalidad de pobreza a tener una mentalidad de riqueza. No dijo cuando empecé a invertir en la bolsa de valores. No dijo cuando empecé a invertir en bienes raíces. No dijo cuando incursioné en negocios digitales. Dijo cuando pasé de tener una mentalidad de pobreza a tener una mentalidad de riqueza. Señores, el poder de la mente es muchísimo más poderoso de lo que usted ha imaginado hasta ahora. No necesitamos, no necesitamos tener poder económico, necesitamos tener poder mental. No necesitamos ir a los bancos en busca de un préstamo. Necesitamos ir a los libros en busca de conocimiento. Ir a la gente de éxito para ver qué es lo que podemos aprender de ellos. Señores, la riqueza está en la mente. La riqueza está en la mente. Decía Napoleon Hill, otro de los grandes autores pioneros en la psicología del éxito. Decía Napoleon Hill que se ha extraído más oro de la mente humana que de la tierra. Se ha extraído más oro de la mente humana que de la tierra. Señores, a Napoleon Hill le tomó más de 20 años investigar a las mentes más exitosas de su tiempo. Y producto de esa investigación publicó un libro que se llama Las leyes del éxito. Y este autor dice que se ha extraído más oro de la mente humana que de la tierra. Señores, la riqueza no es el gas. La riqueza no es el oro. La riqueza no son los recursos naturales. La riqueza es la mentalidad de un pueblo. La riqueza es la mentalidad de una sociedad. La riqueza es la manera de pensar de la gente. Es la manera de pensar de las personas. La riqueza es usted. La riqueza son los niños. La riqueza son los jóvenes. La riqueza es el ser humano. Es lo que hay en la mente, señores. Es lo que hay en la mente lo que hace la riqueza o la pobreza. Ahora, ¿cómo pasamos de tener una mentalidad de pobreza a una mentalidad de riqueza? El camino se llama educación. El proceso de transformación se llama educación, señores. El puente que nos saca de la ignorancia y nos lleva hacia el desarrollo se llama educación. Decía Napoleón Gil que educación es el proceso mediante el cual el ser humano saca lo mejor de sí mismo. Para tener éxito necesitamos ser la mejor versión de nosotros mismos. El éxito no admite a los mediocres. El éxito no admite a los media tinta. El éxito admite a quienes sacan la mejor versión de sí mismos. Y eso solo es posible mediante la educación. Mediante la educación. Señores, le preguntaban al premio Nobel de la Paz 1987, Oscar Arias. Le decían, señor Arias, ¿qué se necesita para lograr la libertad? Y el tipo decía, el pasaporte para la libertad es la educación. No dijo, es incrementar el presupuesto. No dijo, es invertir en infraestructura. No dijo, es la tecnología. Dijo, es la educación. Señores, hablamos de educación para la libertad financiera. Hablamos de educación para el éxito. Hablamos de educación para sacar adelante nuestros negocios. Hablamos de educación para ganar en el siglo XXI. La palabra mágica, le repito, es mentalidad. Si queremos romper con la pobreza, tenemos que romper con la ignorancia, señores. Para salir de la pobreza, hay que salir de la ignorancia. Sócrates, el gran filósofo Sócrates, decía, el único bien que existe es el conocimiento. El único mal que existe es la ignorancia. Señores, la raíz de todos los problemas, la raíz de la pobreza, la madre de la pobreza, la madre de las deudas, la madre de una serie de problemas, es la ignorancia. Si queremos ganarle a la pobreza, tenemos que ganar en la mente de las personas. Es ahí donde se supera la ignorancia. Es ahí en donde se puede gestar la semilla de la riqueza. Es en la mente, es en el pensamiento de las personas. Escuchaba la vez pasada a un amigo que decía, si no quieres que tus bolsillos pasen hambre, alimenta tu mente. Si no quieres que tus bolsillos pasen hambre, alimenta tu mente. El gran filósofo de América, Benjamín Franklin, lo decía en una de sus frases. Pon el dinero en tu mente, que tu mente pondrá dinero en tus bolsillos. Pon dinero en tu mente, que tu mente pondrá dinero en tus bolsillos. Señores, la gente subestima el poder de la mente. La gente subestima el poder de la capacidad mental. Si no tenemos riqueza en la mente, no vamos a tener riqueza en nuestra vida. Si no cambiamos nuestra manera de pensar. Cuando yo tenía mi programa de radio, me llegó un libro que se llama Un país rico con pobreza, de Jonás Cristóbal. Y en ese libro se habla precisamente sobre la pobreza mental. Y en uno de sus párrafos dice textualmente lo siguiente. Dice, pobre es una persona que no tiene dinero. Pobre es una persona que no tiene recursos. Pero el pobre es sobre todo una persona carente de una cultura. De una cierta cultura. Pobre es un ser que escucha siempre al sacerdote en la misa. Al maestro en el aula. A los políticos en la radio. A los ministros en la televisión. A los candidatos cuando están en campaña. A él, sin embargo, nadie lo escucha. Señores, los pobres son siempre la última rueda del coche. A los pobres se les hace promesas baratas. A los pobres vienen los políticos a decirles que van a resolver su vida. A los pobres se les engaña. Se les pisotea. Se les maltrata. Se les da las migajas. Se les deja las pesetas. ¿Qué se necesita para salir de la pobreza? Decía el hombre más rico de Babilonia. ¿Qué se necesita para salir de la pobreza? Se necesita rebelarse de la pobreza. Revelarse. ¿Y cómo uno se revela? Pues el mejor modo de rebelarse es con educación. Es con educación, señores. Es con conocimiento. Es preparándose. No esperemos a que venga un político a decirnos que va a resolver nuestros problemas. No esperemos a que venga un funcionario corrupto a decirnos que va a mejorar la economía. No esperemos campañas políticas que nos hacen promesas. Empecemos nosotros, señores. Tomemos las riendas de nuestra vida nosotros. El Papa decía hace poco en una entrevista, decía, hoy más que nunca necesitamos jóvenes soñadores. Hoy más que nunca necesitamos jóvenes soñadores. Yo creo que necesitamos una generación de jóvenes que no esté dispuesta a trabajar por sueldos, sino por sueños. Necesitamos jóvenes atrevidos. Jóvenes que estén dispuestos a seguir no a un jefe, sino a sus propias ideas. Jóvenes sin miedo. Jóvenes que no quieran cumplir horarios, sino que quieran cumplir con sus propios proyectos, con sus propias metas. Jóvenes, señores, estamos llamados a romper con la pobreza. Y eso exige desarrollar nuestra mentalidad. Eso exige desarrollar nuestra mentalidad. No vamos a prosperar si tenemos pobreza en la cabeza. Esto incluso es hasta bíblico. En la Biblia hay algunos cuantos pasajes que ilustran este tema. En la Biblia hay un pasaje que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En Proverbios, fíjese, en Proverbios hay otro pasaje excepcional que dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Señores, ¿cuánta gente hay que tiene un talento excepcional y se vende barato? ¿Cuánta gente hay que tiene un talento, una habilidad, un don magistral y se termina vendiendo barato? Acepta que lo peseteen. Son personas que tienen talento, que tienen habilidad, pero no tienen la mentalidad. No tienen la visión, no tienen el carácter. No hacen negocios, dejan que otros hagan negocio con ellos. La clave, señores, es la mentalidad. Es la mentalidad. La palabra mágica, mentalidad. Mi segunda idea tiene que ver con el dinero. Si nosotros queremos hacer dinero, señores, si nosotros de verdad queremos hacernos ricos, si nosotros de verdad queremos hacernos millonarios, no tenemos que tenerle miedo a la palabra millonario. No tenemos que tenerle miedo a la palabra dinero. No tenemos que tenerle miedo a la palabra riqueza. Señores, necesitamos dejar atrás los complejos sobre el dinero. Decía, decía en su libro, en su libro Acres de Diamantes, Russell Conwell decía lo siguiente, decía, la mejor forma de predicar el Evangelio es prosperando. Lo dice en el libro Acres de Diamantes, revisen ese libro. Dice, la mejor forma de predicar el Evangelio es prosperando. Señores, en ninguna parte de la Biblia dicen que ser pobre es bueno. Es más, yo les he traído aquí parte de lo que dice, de lo que dice en el libro Acres de Diamantes. Dice, dice en su mensaje el reverendo Russell Conwell, dice, el dinero es poder. Y deberías ambicionar tener dinero. Deberías ambicionar poder ganarlo limpiamente. Deberías porque podéis hacer un mayor bien con dinero que sin dinero. Es con dinero como se imprimen nuestras Biblias. Es con dinero como se construyen nuestras iglesias. Es con dinero como se envía a nuestros misioneros y como se pagan nuestros predicadores. Es con dinero como la gente se alimenta. Es con dinero como la gente se viste. Es con dinero como la gente construye sus casas. El dinero es bueno. El dinero es una herramienta. Y yo les digo, pues, dice el reverendo Conwell, que deberías tener dinero. Y que si puedes hacerte rico honradamente, te hagas rico honradamente. Señores, tenemos que dejar de tenerle asco al dinero. Si queremos hacernos ricos, tenemos que dejar de tener complejos sobre el dinero. Hay personas que dicen, es que el dinero es sucio. El dinero es malo. Señores, el dinero no es sucio. Hay gente sucia. El dinero no es malo. Hay gente mala. Dice Eker, en su libro, Los Secretos de la Mente Millonaria, dice, El dinero es un amplificador de lo que tú eres. Si tú eres bueno, más dinero te hará más bueno. Si tú eres tacaño, avaro, si tú eres una persona negativa, pues más dinero te hará más negativo. Te hará más avaro, más tacaño. Señores, el dinero, el dinero exige que lo veamos como tal. Es una herramienta. Es una buena herramienta para el que sabe construir. Es una buena herramienta para el que sabe construir. Quisiera compartir con ustedes también una reflexión que tiene que ver con algo que es esencial. ¿Qué se necesita para hacer dinero? Señores, para hacer dinero, para hacer dinero, hay que tener visión. Las oportunidades no se ven con los ojos, se ven con la mente. Se ven con la mente. Dice una frase, dice una frase que vemos el mundo, vemos el mundo, no como es, sino como somos. Vemos el mundo, no como es, sino como somos. Y le digo esto, ¿por qué? Porque, como muchas veces suele pasar, las personas tienen pobreza, ven el mundo con ojos de pobreza, y por consiguiente, para donde miran, miran pobreza. Señores, si ustedes quieren hacerse ricos, tienen que ver riqueza. Si queremos hacernos millonarios, tenemos que ver las oportunidades millonarias. El problema no es el dinero, señores, el problema no es el dinero. Hay dinero, hay plata. Hoy, más que nunca, hay oportunidades. Hoy, como en ninguna otra época, es posible ganar dinero, incluso con un celular y acceso a Internet. Lo que no hay es gente preparada para ganar. Lo que no hay es gente dispuesta a ganar. Plata, plata, aire. Yo he traído aquí algunas cifras para compartir con todos ustedes, para que vean que el problema no es el dinero. Decía Dan Kennedy, un autor que habla sobre marketing digital, decía Dan Kennedy, si el dinero no es el problema, el dinero tampoco es la solución. Si el dinero no es el problema, el dinero no es la solución. Señores, la salida no es el dinero. Yo le voy a demostrar que el problema no es el dinero. Hoy, más que nunca, hay dinero. Escuche lo que decía la vez pasada en el diario El Comercio. En una noticia, El Comercio decía lo siguiente. Preste atención a la noticia de El Comercio. Mire lo que dice El Comercio aquí en el caso nuestro, en el caso peruano. Dice, al término del 2016, Bacus y Johnson concentró el 98% de la producción nacional de cerveza en el Perú y sus ventas por este producto, atentos, totalizaron 3.595 millones. Señores, 3.595 millones es lo que han consumido los peruanos por concepto de cerveza. ¿Dónde están los que dicen que no hay plata? ¿Dónde están los que dicen que estamos en crisis? ¿Dónde están los que dicen que estamos jodidos? ¿Por qué si las cosas van mal se vende tanto licor? Señores, el problema no es el dinero. El problema es el pesimismo de la gente. El problema es la pobreza mental de la gente. El problema es la negatividad de la gente. ¿Por qué si las cosas van mal, Bacus sí puede vender más de 3.000 millones? No 3 millones, no 300 millones, sino más de 3.000 millones. Lo mismo pasa en Colombia. Mire lo que dice Portafolio.com sobre Colombia. Dice, durante el 2016, los colombianos consumieron más de 7.000 millones de dólares en licor. ¿Dónde están los que dicen que no hay plata? ¿Por qué si no hay plata se vende tanto licor? ¿Por qué si no hay plata se vende tanta cerveza? ¿Dónde está la crisis? La crisis está en la mente de la gente. La crisis está en la mente de las personas. La escasez está en la mente de las personas. Lo que pasa es que mucha gente, como no tiene ni un céntimo en el bolsillo, piensan que todos están igual. Como tú no tienes plata, piensas que todo el mundo está igual. Juzgas el mundo a partir de tu realidad. Señores, con esa actitud nunca nos vamos a hacer ricos. Con esa actitud nunca nos vamos a hacer ricos. ¿Qué necesitas para recoger dinero? ¿Qué necesitas para ganar dinero? Ver dinero. Ver dinero. Señores, miren, yo tengo aquí en mi mano este billete. Este billete que ven aquí. Imagínense que yo lo dejo caer. Ese billete ahora está en el piso. ¿Qué necesita alguien para recoger ese billete? ¿Qué necesita alguien para recoger ese billete? Necesita agacharse para recogerlo. Antes de agacharse, ¿qué es lo que hace falta? Verlo. Señores, nadie recoge lo que no ve. Nadie gana lo que no ve. Para hacer dinero hay que ver dinero, señores. Hay que ver dinero. Fundamental ver dinero. ¿Quieres riqueza? Tienes que ver riqueza. Tú ves el mundo como tú eres. Tú ves el mundo como tú eres. Entonces, hay un fotógrafo excepcional, un gran fotógrafo del siglo XX que se llama Ernest Haas. Y Ernest Haas se distinguía porque tomaba fotos magníficas, fotos extraordinarias. Y una vez le preguntaron, le dijeron, señor Ernest Haas, ¿cómo hace usted para tomar tan bellas fotos? Y él dijo lo siguiente. Escuche usted lo que dijo. Él dijo, las limitaciones de la fotografía están en uno mismo. Porque si no tienes belleza dentro de ti, ¿cómo puedes reconocerla? Escuche lo que decía Ernest Haas. Las limitaciones de la fotografía están en uno mismo. Porque si no tienes la belleza dentro de ti, porque si no llevas la belleza contigo, si la belleza no estuviera con nosotros, decía él, ¿cómo podríamos reconocerla? Es igual con la riqueza, señores. Si la riqueza no está dentro de ti, ¿cómo la vas a reconocer? Si la riqueza no viene con nosotros, ¿cómo la vamos a reconocer? Lo que pasa con muchas personas es que quieren hacerse ricos, pero traen pobreza. Van con la pobreza. Se mueven con la pobreza. La pobreza vive dentro de ellos. Entonces, así nunca vamos a progresar. Así nunca vamos a salir adelante. Así nunca vamos a ser patria. Así nunca vamos a lograr la libertad financiera. Se necesita hacer un cambio de chip, señores. El dinero primero se hace en la mente. El dinero primero se hace en la mente. Yo por eso, yo por eso no estoy aquí para decirles cómo hacer un millón de dólares. Yo estoy aquí para decirles que podemos hacer un millón de dólares. Yo no estoy aquí para darte estrategias de cómo lograr tu libertad financiera. Yo estoy aquí para decirte que tú puedes lograr tu libertad financiera. Yo no estoy para decirte cómo puedes hacer tu negocio. Yo estoy para decirte que tú puedes hacer tu negocio. Que si tú te lo crees, tú lo puedes hacer. Decía Napoleon Hill. Decía Napoleon Hill. Cuando una persona quiere hacer algo, encuentra el medio. Cuando no quiere hacer nada, encuentra excusas. Dice en otra de sus citas. Dice, cuando una persona sabe para dónde va, el mundo le abre paso. El mundo le abre paso. Señores, la creencia es fundamental. La creencia es fundamental. La creencia es lo primero. Cuando yo tenía mi programa de radio, semana tras semana entrevistaba a empresarios y empresarias de éxito. Semana tras semana desfilaban por ahí personas que habían empezado sin nada. Personas que se habían vuelto auténticos artistas en el arte de convertir centavos en millones. Entonces, cada uno con su negocio. ¿Sabe qué con ellos en común? Tenían la creencia. Tenían autoestima arriba. Yo nunca he visto a una persona con éxito que tenga baja autoestima. Yo nunca he visto a una persona con éxito que no tenga creencia. Nunca he visto a alguien que tenga una empresa de éxito que no tenga mentalidad. Señores, es creencia. Es creencia. Decía la poetisa española Elvira Sastre, que escribe poemas muy bonitos. Decía ella, no vuela quien tiene alas, sino quien tiene un cielo. Señores, ¿cuál es el cielo? ¿Cuál es el cielo? El cielo es un sueño. El cielo es un horizonte. El cielo es una meta que tú tengas, un objetivo que tú tengas. El cielo es tu porqué. Presta atención a lo que ella decía en uno de sus poemas. Decía, no vuela quien tiene alas, sino quien tiene un cielo. Señores, no hace éxito quien tiene dinero, sino quien tiene un sueño. No hace éxito quien tiene los recursos, sino quien tiene un sueño. Quien tiene una meta. Quien tiene hambre, señores. Hambre. Esa es la palabra. Hambre. A mí no me interesa de dónde viene usted. Me interesa para dónde quiere ir. Bueno, a mí no me interesa su condición económica. No me interesa lo que trae en los bolsillos. Me interesa lo que trae en su corazón. Me interesa lo que trae en su corazón. Dice la Biblia, tal y como es el hombre en el fondo de su corazón, así es él. La pregunta es, en el fondo de su corazón, ¿usted es un ganador? ¿Usted es un rico en el fondo de su corazón? ¿Usted es abundante en el fondo de su corazón? Esa es la verdadera pregunta, señores. Yo le voy a contar una pequeña historia. Dice que cuando Martin Luther King estaba luchando por la igualdad y la libertad en los Estados Unidos, todos los fines de semana se congregaba a la gente a escuchar sus reflexiones, las reflexiones del reverendo Martin Luther King. Y al final, al finalizar, la gente soltaba globos de diversos colores, globos cargados de helio, globos que se elevaban, globos que iban hacia arriba, y los soltaban en señal de igualdad, globos blancos, globos negros, globos amarillos, globos verdes, globos de todos los colores. Se dice que un día el reverendo estaba dando su discurso y se da cuenta que adelante hay una niña. Al finalizar, el reverendo Martin Luther King manda a llamar a la niña. Le tomen sus brazos y al finalizar, la gente suelta los globos y los globos se elevan. Y la niña que está en los brazos de Martin Luther King le pregunta, le dice, ¿Los globos negros también van al cielo? Y Martin Luther King le sonríe y le dice, Los globos van al cielo no por su color, sino por lo que tienen dentro. Señores, es exactamente lo mismo. Esa metáfora, ese ejemplo, es válido para nosotros. No importa su color, no importa su condición física, no importa su condición económica, lo único que importa es lo que usted tiene adentro. Lo único que interesa para ir hacia la riqueza es lo que usted tiene dentro. Usted necesita tener dentro el éxito, la creencia, la creencia inquebrantable de que puede hacerlo, de que puede lograrlo. A veces las personas lo que tienen no es hambre, sino baja autoestima, baja autoestima, no se la creen. Decía Robert Kiyosaki, decía, lo que inspira a los ricos es lo que acobarda a los pobres. Es decir, el pretexto de los pobres es la motivación de los ricos. La gente pobre es la que dice, no, yo no puedo hacer mi negocio porque tengo hijos. Yo no puedo hacer mi empresa porque tengo carga familiar. Es que, lamentablemente, yo no cuento con los recursos necesarios. Es que, lamentablemente, yo no cuento con el apoyo de mi familia. Señores, todas esas son excusas. Ese es el lenguaje de los perdedores. Porque, ¿sabe qué? Mientras el pobre dice, yo no hago mi negocio porque tengo hijos, el rico, el que tiene mentalidad de riqueza, dice, yo voy a hacer mi negocio porque tengo hijos. Yo voy a salir adelante por mis hijos. Yo voy a lograr mi libertad financiera por mis hijos. Usas a los hijos como inspiración. Usas a los hijos como motivación, no como pretexto. La gente que tiene mentalidad de pobreza incluso ve a sus hijos como carga. ¿Ha escuchado usted gente que dice, es que yo tengo carga familiar? ¿Qué cosa es eso de carga familiar? A ver, explíqueme usted, ¿qué cosa es eso de carga familiar? Señores, la familia, los hijos, no son una carga, son una bendición, son una motivación. No deben detenerlo, deben inspirarlo. La necesidad no nos puede ganar, señores. La necesidad no nos puede someter. La necesidad no nos puede doblegar. Quizá usted por necesidad haya aceptado un trabajo que no le gusta. Quizá usted por necesidad tenga que soportar un horario que no le gusta. Dice Miles Munroy que una de las más grandes tragedias de la vida consiste en ganar lo que no te alcanza y en hacer lo que no te gusta. Preguntaban eso a Miles Munroy, decía eso, decía, la más grande tragedia de la vida es hacer lo que no te gusta y ganar lo que no te alcanza. Quizá usted esté pasando por momentos de necesidad. Señores, la necesidad nos puede obligar un día, una semana, un mes, un año, pero no toda una vida. La necesidad no nos va a doblegar, la necesidad no nos va a ganar. Todo lo que necesitamos es abrir los ojos, señores. Es dejar de trabajar con los ojos vendados, es capacitarse, es prepararse. ¿Sabe por qué usted tiene deudas? ¿Sabe por qué usted gana lo que está ganando? ¿Sabe por qué usted acepta lo que está aceptando? Porque le falta mentalidad, mentalidad. ¿Sabe usted por qué la gente no sabe hacer dinero sin dinero? Porque no tiene mentalidad. Porque no tiene mentalidad. Hoy más que nunca necesitamos gente preparada. No necesitamos más pobres, necesitamos más soñadores.